Que me despidan con un toque de tambores Que suene el compás, y guan guan bo Y el trumbo también, y el trumbo ahó Pero que vengan bobo, con su tambor Y suene el trumbo, mucho mucho guan guan bo Cuando vaya lo mejor, con unos palos diré Le muestro a guan bo, y también a guanile ¡Aguanile! 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 Ay, niña mía, que yo bien fuera, quiero que no se cuente No se pierda del melodio, cual que no se vente ¡Aguanile! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!